Muy buenas noches, muchas gracias aquí a todos los medios de comunicación. En primer lugar, quiero informar que el día de ayer regresé de una comisión internacional en la que participé representando a la Procuraduría General de la República en las oficinas centrales del secretario general de Interpol en Lyon, Francia. Es por ello que hasta el día de hoy estoy en posibilidad de brindar este mensaje a la opinión pública. Como titular de la Agencia de Investigación Criminal y responsable de la Policía Federal Ministerial, estoy obligado a indagar cualquier indicio que pueda contribuir al esclarecimiento de un hecho criminal, lo que se registra en el video exhibido por el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes es una de las múltiples visitas que realicé al Estado de Guerrero, particularmente a Cocula, a Iguala, a Chirpancingo, Huitzuco, Tianquisolco, Mezcala, entre otros municipios, para encabezar en la parte que me correspondió la investigación más profunda de un hecho delictivo en la historia reciente de la Procuración de Justicia en México. Lo que registra ese video se explica de la siguiente manera. El 27 de octubre de 2014, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó en conferencia de prensa la detención de cuatro integrantes del grupo delictivo autodenominado Guerreros Unidos. En este mismo mensaje, el entonces Procurador anunció que al día siguiente se invitaría a un grupo de periodistas para conocer el lugar de los hechos, es decir, el basurero de Cocula, lo que explica la presencia de varios medios de comunicación en Cocula ese día, el 28 de octubre del 2014. Agustín García Reyes, uno de los detenidos, presentó su declaración a las tres de la mañana ante el Ministerio Público de la Federación, el día 28 de octubre del 2014, en donde manifestó haber participado en los hechos en donde fueron quemados los cuerpos de los estudiantes y que las cenizas fueron echadas en bolsas al río San Juan. Al término de esta, el mismo 28 fue entregado para guardia y custodia al titular de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, lo cual consta en un oficio de las 5.53 horas, cuyo documento obra en el expediente de la versión pública y que además será mostrado. Debe de recordarse que desde junio del 2008, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y el mando de aquel en el ejercicio de esta función. Una de las áreas de la Agencia de Investigación Criminal es la Policía Federal Ministerial, por lo cual yo tengo las facultades para poder realizar los actos de investigación en auxilio del Ministerio Público. En ese contexto, todo el actuar de la policía y un servidor se sustentó legalmente en un mandamiento ministerial de investigación exhaustiva mediante un acuerdo del 25 de octubre del 2014. Como ya se señaló durante sus manifestaciones, García Reyes refirió conocer el sitio donde prendieron fuego a un gran número de personas, así como el lugar en el que arrojaron ocho bolsas que contenían las cenizas de los cuerpos quemados. Por lo anterior, se procedió a identificar en campo los lugares señalados por García Reyes en su declaración. Fue por ello que alrededor de las 13.45 horas, servidores públicos de la institución, junto con el detenido, nos dirigimos en helicóptero a Cocula, Guerrero. Este traslado fue parte de un acto de investigación policial, mismo que constituye un acto previo de una diligencia ministerial, la cual se desarrolló al día siguiente. Vale la pena aclarar que los actos de investigación, como el que refiero, son indispensables para que el Ministerio Público tenga elementos para perfeccionar una prueba. Con base en estas acciones de investigación, el Ministerio Público decide si en un sitio señalado se requiere realizar alguna diligencia ministerial, es decir, solicitar un cateo, realizar una inspección, asegurar un perímetro, practicar diligencias o convocar a peritos. Lo anterior permite confirmar o descartar la información. Quiero resaltar que antes de su declaración ministerial, no se tenía conocimiento del probable destino de los desaparecidos, por lo cual era necesario acudir al lugar para verificarlo yo personalmente. Alrededor de las 15 horas, arribamos a Cocula. Aterrizamos en un campo de fútbol, mismo que se ubica a un costado del río San Juan. A nuestro arribo, ya se encontraban periodistas que habían regresado de la visita previa al basurero. Dicho acto de investigación fue videograbado por personal personal de la Agencia de Investigación Criminal, mismo que será publicado en la página de Internet de la Procuraduría General de la República, en un afán de completa transparencia. En el mismo video, podrán observar a Agustín García Reyes, a personal de la Procuraduría General de la República y a un servidor. Asimismo, observarán cómo García Reyes nos conduce hacia el río y en dos ocasiones me guía por el camino correcto para llegar al punto que señaló en su declaración. Podrán ver también que me aparto del grupo para realizar una llamada telefónica para que fuera resguardado el lugar. Asimismo, entablé comunicación con el área científico forense para que acudieran al lugar a realizar sus actividades. Posteriormente, hice un recorrido por la orilla del río San Juan, acompañado por personal de la Procuraduría General de la República. Tras mi llamado, más tarde acudieron al lugar peritos y agentes de investigación de la PGR que estaban trabajando en el basurero de Cocula, con la intención de confirmar, en su caso, la información que proporcionó el detenido y avisar oportunamente y con precisión al Ministerio Público respecto al lugar a inspeccionar. Dada la urgencia con la que fueron llamados los peritos, los peritos no llevaban consigo todo el equipo adecuado, únicamente hicieron el reconocimiento del lugar y de sus condiciones y requerimientos para planear las dirigencias que el Ministerio Público de la Federación instruyó realizar al día siguiente. El recorrido terminó hacia las cuatro de la tarde, de lo cual pueden dar cuenta dos de los representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas, de nombre Pilar San Martín y Omar Gómez Trejo, quienes juntos con la prensa pudieron atestiguar nuestra presencia junto al detenido. Vale recordar que Omar Gómez Trejo se desempeña actualmente como secretario técnico del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes. En el video del GIEI, se presentan imágenes de un perito que recogió un posible indicio. Ese indicio se entregó a un especialista en antropología forense, quien desde ese momento descartó que se tratase de un hueso humano, por lo que no tuvo ningún valor criminalístico que ameritara incorporarlo a la averiguación previa. El video del GIEI también muestra a un perito que transportaba bolsas de plástico transparentes en su mano derecha. Esa bolsa contenía material usado por él mismo, tales como son guantes de látex, bolsas y envases. Una buena práctica en la investigación forense es que el personal debe de recoger cualquier material que haya sido utilizado para no contaminar el lugar. Los zapatos que porta en su mano izquierda son de su propiedad. Se los quitó para recorrer la orilla del río con las botas de hule blancas con las que portaba en ese momento. Quiero hacer notar que el video presentado por el GIEI registra una hora equivocada. Indica que mi recorrido por la orilla del río se tuvo, en el río San Juan, tuvo lugar a las 17.40 horas. El detenido y los servidores públicos que acudimos al lugar habíamos regresado a la Ciudad de México poco después de las 17 horas, según consta en la bitácora de vuelo respectiva. El video en cuestión tiene otro error. Al inicio, muestra la leyenda Puente Río San Juan a las 15 horas con 36 minutos del 28 de octubre de 2014. Posteriormente, la leyenda abandona el lugar a las 18 horas con 23 minutos del 28 de diciembre de 2014, es decir, dos meses después de la fecha real. En otro momento, el video del GIEI muestra un diálogo entre dos representantes del equipo argentino de antropología forense y personal de la Procuraduría General de la República. Lo que nos refiere el funcionario de la Procuraduría General de la República, que tomó parte en ese diálogo, fue que la conversación giró en torno a la petición de las antropólogas argentinas que querían viajar de Cocula a Iguala y de Iguala a Chilpancingo con luz de día por motivos de seguridad y con dos horas de antelación del tiempo pactado de su trabajo. También les preciso que el lugar donde se tuvo ese diálogo fue en la ladera del río San Juan. Con relación a una de las bolsas halladas por buzos de las Fuerzas Armadas en el río de San Juan, los expertos del GIEI hicieron notar que la fotografía de ese indicio muestra una etiqueta con fecha 28 de octubre, cuando en el expediente consta que fue recabada el 29, día en que tuvo lugar la diligencia ministerial. La perito responsable marcó la etiqueta con fecha 28 de octubre, cuando debió hacerlo con fecha 29. Esta circunstancia será revisada por los órganos internos de supervisión y control del APGR. La validez del hallazgo y recolección de los indicios se acredita con la cadena de custodia, que va acompañada al indicio, misma que se encuentra firmada por las personas que intervinieron en el proceso el 29 de octubre. Quiero señalar que tanto el documento como a la propia dividencia ha tenido acceso el equipo argentino de antropología forense, así como el grupo interdisciplinario de expertos independientes en diversas ocasiones. Además, consta en la actuación ministerial que obra en el expediente y que ustedes pueden consultar en la versión pública. Adicionalmente, presentaré a ustedes los metadatos de la fotografía en cuestión, que registran con claridad que la fotografía se tomó el 29 de octubre, fecha en que la bolsa se encontró y se extrajo del río. Los metadatos son la huella digital de una fotografía y son inalterables. Por lo anterior, como he acreditado, las acciones de investigación realizadas el 28 de octubre de 2014 en Cocula se realizaron con plena transparencia y ante periodistas que pudieron realizar su labor con plena libertad para consignar los hechos al día siguiente. La presencia de Agustín García Reyes en ese lugar y ese día se dio en el marco de las facultades constitucionales de la Policía Federal Ministerial, de la que soy responsable. La edición en video presentada por el GIEI ha provocado sospechas sobre mi actuar. Al respecto, tengo conocimiento de que la oficina que lleva a la investigación ha solicitado formalmente al GIEI que proporcione el video, mostrado en su informe, para que el Ministerio Público de la Federación proceda a su análisis en el marco de la investigación pueda determinar lo conducente. Como he demostrado, mi presencia es a fecha y en el lugar fue legal a la luz del día y atestiguada por representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas, así como por decenas de periodistas que grabaron ese y seguramente otros videos en las mismas circunstancias de tiempo y lugar. Nada mejor que la prueba para poder contrarrestar esta especulación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.